Tamara Falcó e Íñigo Onieva, primeras imágenes del matrimonio llegando al Hotel Riz a pasar su noche de bodas. La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva sigue dando que hablar. Los novios han llegado al Hotel Riz pasadas las 8 de la mañana de este domingo, en un mismo coche, después de disfrutar de una noche mágica en el palacio el rincón tras su enlace matrimonial. Una llegada de lo más esperada que se ha hecho esperar después de vivir el mejor día de sus vidas, que pasará a la historia como la gran boda del año. Tamara se ha dejado ver felizmente emocionada, con una sonrisa de oreja a oreja y luciendo el que sería el tercer vestido de novia que el equipo de Wes Gordon, de la firma Carolina Herrera, le ha diseñado para este fin de semana de ensueño. Sin hacer declaraciones y agradeciendo a la prensa su interés, la marquesa de Grignón entraba dentro del hotel reflejando su absoluta felicidad. La cara de Íñigo no era la misma que la de su mujer. Visiblemente serio, cansado y con gafas de sol para ocultar su rostro, el empresario se bajaba del vehículo más con menos prisa que su pareja y entraba al Riz más despacio. Tras ellos, el personal del hotel recogía del vehículo un bolso y un portatrajes donde podría ir otro vestido de novia. Lejos de disfrutar de la noche de bodas, el matrimonio va a poder descansar un par de horas, pero enseguida se tendrán que poner en pie para prepararse y recibir a todos los seres queridos que no van a faltar, a la fiesta de postboda que tendrá lugar en el Riz. Este domingo, los ya marido y mujer darán un bruche en el hotel a las personas más allegadas de su entorno. Para celebrar la postboda después de haberse dado el sí, quiero con 400 testigos en el rincón. Pocas ganas van a tener de pasar la noche de bodas con semejante ajetreo que están teniendo. Como no les den un afrodisíaco en el bruche que van a celebrar en el hotel Riz, lo van a tener muy difícil. Como siempre, espero vuestros comentarios, dame un buen like en apoyo al canal, activa la campanita para que te notifiquen vídeos nuevos, y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias!